Bienvenidos a Los Expertos Opina, me da muchísimo gusto saludarlos. Hoy vamos a platicar de los riesgos que existen en el hackeo de empresas y para eso le doy la bienvenida a Guillermo Ruiz. Bienvenido, Guillermo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias. Gracias aquí por acompañarnos y vamos a platicar de algo que está a la orden del día. Los hackeos principalmente en las empresas. ¿Cuáles son los riesgos que corre una institución al ser hackeada? Pues mira, lo platicábamos con varios medios en estos días. La verdad es que los riesgos son como cualquier delito al que puedes enfrentarte. Un robo a mano armada cuando te bajan del coche, cuando te bajan en el microbus, cualquier tipo de robo, pues lo que te están robando no es dinero, es tu información. Ese es el verdadero riesgo que tienes. Y el riesgo de la información yo creo que es muchísimo más grande a que te roban una cantidad de dinero, porque cuando te roban dinero, pues queda en el dinero, pero la información no sabes en dónde va a trascender o dónde va a impactar. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer ante la amenaza de un hacker? Esto ha estado muy de moda derivado de cambios a nivel global, a nivel mundial. La pandemia nos impactó de una manera importante, para bien, para mal. Muchos dicen que para bien, otros dicen que para mal. Pero la realidad es que hemos, esta nueva virtualidad, este avance tecnológico en las tecnologías de la información, pues ya nos hicieron más virtuales, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, al ser más virtuales, quiere decir que estás más expuesto a este posible ataque cibernético, ataques de hackers. ¿Cómo podríamos evitar ser víctimas de fraude cibernético, por ejemplo? A mí me gusta platicar mucho de hacer analogías para protegerte. ¿Cómo te proteges para un asalto? La verdad es que no te puedes proteger, pero tú sabes, si vas a ir a una zona de alto riesgo en la Ciudad de México a comprar alguna situación en un tianguis, pues lo que haces es no llevarte tu reloj, no llevarte una cantidad de dinero excesiva, tomas ciertas medidas de precaución. ¿Qué haces si es algo de hackeo? Bueno, pues evidentemente cuando tú entras a un medio electrónico, a una computadora, pues tienes que tener tus antivirus activados, no debes de estar compartiendo tus datos, debes de ser muy cuidadoso con la información que pones en las plataformas de delivery, de vuelos, de promociones. Eso es lo que yo creo que tenemos que empezar a tener conciencia de dónde escribimos nuestros datos. Ahora, nos mencionabas algo sobre medidas de prevención, ¿no? El antivirus, pero ¿qué otras podemos implementar para tener esta fuerza y protegernos de los hackers cibernéticos? Pues mira, la más fácil, pero cuesta mucho trabajo porque la verdad es que la gente somos así. Es bien común que de repente estás navegando en una red social y te llega un link, ¿no? De que tu amigo Alberto hizo el jueguito que está en la página de la red social para que salgas con cara de viejito. Ah, bueno, el meter tus datos en esas páginas de jueguitos, pues implica mucho riesgo. Por ejemplo, cuando en tu WhatsApp llega una liga, dale click aquí para que veas lo de la manifestación que va a haber en las siguientes dos semanas. Le das click a la liga y en la liga ya viene incrustado un malware, un troyano que puede estar infectando tus dispositivos electrónicos, tu tableta, tu celular, tu computadora. Ahora, ¿esto mismo sucede así de simple con las empresas, en el hackeo de las empresas? Sí, así de simple como cuando expones tus datos personales, tú, si eres empleado de una institución, te logueas, te firmas, pones tu password, tu usuario y tu contraseña y te logueas en la institución en la que trabajas. Y accedes a una red privada, una red privada, una institución que persigue los fines de lucro sin fines de lucro. Si yo fuera empleado del colegio de contadores, me logueo, me firmo y a veces noto que hay lentitud en mi equipo. Y ya sabes, la gente, los muy creativos de repente, vamos a ver en TikTok, que es como le quito la lentitud a mi computadora y en TikTok hay tutoriales de quita de los temporales, hace esto, hace estas actividades y estás haciendo funciones que no te corresponden. Lo mejor que puedes hacer para cuidar a tu empresa, que es de donde trabajas, que es de donde comes, que es de donde te das el sustento, pues avísale a la gente de sistemas que hay empleados dedicados o esto, o escritorios remotos de tu empresa, donde te van a apoyar y te van a guiar, oye, si está lenta es por esto. Me ha tocado ver casos en la vida real que gente de las empresas está muy lento en sus equipos y agarran y les activan el antivirus. Y hackeos de instituciones bancarias, las he visto, me ha tocado vivirlas. Alguien que le quitó el antivirus y se le hizo fácil darle clic a un ejecutable, a un archivo PDF que te llegó, instalan un troyano y de repente ves por ahí, se vende la base de datos de esta institución en la dark web. Ahora, en una empresa, además del área de sistemas que son quienes se encargan de controlar esto, ¿debe haber algún otro elemento o algunas otras medidas que se deban llevar a cabo para evitar los hackeos? Sí, sí hay. Y esa es una muy buena pregunta porque lo que se llama esto es prevención. Las empresas, así como tienen áreas de compliance, de cumplimiento, ya tienen programas o tienen que tener programas que se llaman de desastres, de recuperación de datos. En cuanto detectan que hay una falla, una debilidad en sus sistemas, se hacen eventualmente hackeos éticos, se hacen penetraciones, pen tests les dicen, penetraciones para probar la seguridad de los sistemas y recurrentemente están sacando esas posibles amenazas para proteger a las empresas y a las instituciones. Y qué bueno que nos das esta recomendación porque esto para todas las personas que tienen empresa o que pertenecen a una empresa, ojo con tener a un equipo capacitado para los hackeos. Esto es muy importante. Y por último, ¿cómo se sancionan este tipo de delitos, los hackeos? Pues mira, al final pues es un robo. Hay leyes muy específicas de carácter penal cuando te detectan, hay policía cibernética en este país. Y las que son instituciones financieras, recordemos casos recientes, instituciones financieras que te comentaba, que han sido vulneradas en recientes días. Pues la verdad, ellos están regulados por Comisión Nacional Bancaria de Valores, en general por instituciones del sistema financiero. Entonces ellos tienen la obligación por ley para tener estas penetraciones. El hackeo reciente que hubo a las bases de buro de crédito fue precisamente detectado por ellos mismos. Eso es lo padre del self-assessment, de detectarte a tiempo. El buro de crédito detectó en un pentest estas vulnerabilidades y de una manera muy honorable y ética, reveló ante sus usuarios que había una penetración de sus bases de datos históricas. Estamos hablando que fue hace más de siete años de esas bases que fueron vulneradas. La verdad es que el impacto es mínimo para esa institución y para los posibles usuarios que se vieron afectados, si es que algún dato se pudo fugar o filtrar o vender en la web, como se mencionaba. Pues muchísimas gracias por compartirnos esta información, Guillermo Ruiz. Y gracias a ustedes por acompañarnos, como siempre, en Los Expertos Opinan. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!